Hoy un gran dolor invade al gremio de los periodistas en Cali y en Colombia por la muerte de Felipe Guevara, reportero judicial del diario El Cubo, quien falleció en la clínica Valle de Lili en horas de la tarde de este miércoles, tras una dura batalla por continuar viviendo luego de dos cirugías tras haber recibido cuatro impactos de bala el pasado 21 de diciembre en el barrio Mariano Ramos. Ante esto se pudo conocer que había recibido amenazas de muerte años atrás por su labor periodística. Conocemos que en el año 2017 Felipe señaló tener amenazas contra su vida que fueron orientadas a la autoridad competente, no era algo digamos de conocimiento al interior de las autoridades locales. También queremos señalar que esta es una situación que tiene que estar esclarecida en las formas como ocurre. Tras descartar que su muerte habría sido por su función periodística, el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que se investigará a fondo este caso, además de dar a conocer el retrato hablado del presunto asesino. Hemos reconfirmado la organización de un equipo especializado de investigación con un fiscal destacado que irá a trabajar esta investigación para que lleguemos y demostremos que no es la impunidad la que reinará frente a este lamentable hecho. De este modo, varios periodistas del gremio le rindieron un homenaje a Felipe Guevara, además de continuar con la campaña con el numeral Justicia por Felipe para exigir que las autoridades esclarezcan los hechos y que el caso no quede impune. No obstante, se pudo conocer que elevaron la recompensa a 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de la muerte del periodista. Hoy Cali lamenta profundamente la partida de nuestro colega.